Siete uniformados de la policía metropolitana de Bogotá investigados por presunto abuso de autoridad No más abuso policial en este mundo No más abuso criminal y social No queremos oficiales corruptos No más abuso de autoridad No más abuso policial en este mundo No más abuso criminal y social No queremos oficiales corruptos No más abuso de autoridad Estrategia sistemática de orden Contrario al desorden que divisa el horizonte Recae el desacuerdo y se acude a los golpes Te vas para O.P.J. pa' ponerlo en el reporte Guardo el presupuesto pa'l soborne Y si eres extranjero tal vez te deporte Porte con respeto su uniforme Porque muchos ciudadanos no quedan conformes La misión es proteger es defender al que no tiene rango de poder Valor de la justicia no aplica A los ladrones de cuello blanco con mansiones y piscinas No más golpizas, no más golpizas Suenan las sirenas con patrullas que vigilan Señor agente, no generalizo Pasa algunas veces y así lo asumimos No más abuso policial en este mundo No más abuso criminal y social No queremos oficiales corruptos No más abuso de autoridad No más abuso policial en este mundo No más abuso criminal y social No queremos oficiales corruptos No más abuso de autoridad 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 No más abuso de autoridad